Buenos días, ¿qué tal? Encantado, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Sí, la verdad es que estoy muy contento con este fichaje. La verdad es que para mí es un paso muy importante en mi carrera. Estoy convencido de que vengo a un gran club, una gran institución, que tiene una afición increíble. Y bueno, espero con todas mis ganas de poder darle muchas alegrías a esta afición y que sepan que voy a defender esta camiseta a muerte.